Muy buenas chicos como están? Espero que bien. Hoy en Fretareasonic.exe. Lemon Demon. Indominus Rex. Witty Sarvente y Ruff. Empecemos. Todo empezó en un paseo al bosque de Ruff y Sarvente los cuales estaban descansando en el bosque hasta que vio unos helicópteros los cuales le estaban disparando al Indominus Rex. Por ese bosque. Witty estaba siendo persegido por Uvrik el cual lo estaba por matar. Uvrik saca un misil y lo dispara pero Witty lo esquiva haciendo que por error le de al helicóptero que estaba persigiendo al Indominus Rex haciendo que el helicóptero caiga sobre Uvrik y Witty escapa pero para su mala suerte se encuentra con el Indominus Rex. En ese momento un chico estaba jugando Sonic.exe cerca de ahí y aparece Sonic.exe el cual se va al bosque. En ese momento Lemon Demon aparece el cual estaba persigiendo a un chico y empieza la pelea. Sonic.exe empieza dándole varios golpes fuertes a Ruff tirándolo lejos. Pero Ruff se levanta y empieza a pegarle super fuerte, Sarvente ve esto y se transforma en su forma de demonio empezando a luchar contra Sonic.exe. Ruff usa su micrófono y canta como nunca lo había hecho haciendo que varios cosas grandes salgan volando. Sarvente en un descuido es noqueada por Sonic.exe pero Ruff le da una gran patada rompiéndole el cuello. Witty empieza dándole varios golpes de fuego al Indominus Rex pero todo esto era en vano. El Indominus Rex lo agarró de su cabeza y lo tiró contra unos árboles haciéndole daño pero sin embargo Witty se enoja y empieza a darle golpe más fuertes al Indominus Rex el cual uno de ellos lo tira lejos pero acabar con la vida del dinosaurio híbrido no será tan fácil. Lemon Demon empezó a luchar con Ruff ya que Sarvente estaba cansada pero en un golpe de Ruff Lemon Demon es atravesado terminando con su vida. El Indominus Rex se interesa en Sarvente la cual estaba descansando junto a Ruff y de repente el Indominus Rex muerde brutalmente a Sarvente. Ruff se enoja tanto que saca su escopeta y empieza de dispararle al dinosaurio albino pero Witty empieza a explotar haciendo explotar todo el campo de batalla terminando esto como un empate.